A pesar de su discreto paso por la taquilla italiana, que Alma sin conciencia es obra del maestro italiano Federico Fellini, se comprueba de inmediato, aunque no goce de una fama tan notable como otras genialidades de su carrera. La película se realizó entre la estrada, conocida por su carismático dúo protagonista de artistas ambulantes, y Las Noches de Cabiria, una trágica comedia sobre la mala vida de un personaje inolvidable. Almas sin conciencia tiene en común con ambas cierta preocupación por la soledad del paria y su desprendimiento de la sociedad. Aquí el protagonista es un estafador, un Broderick Crawford que hace de Augusto, líder de un grupo de delincuentes. Físicamente fondón y de mediana edad, Augusto pasa su vida recabando sumas de dinero, engañando a pobres ignorantes. Su vocación no es otra que acumular delitos con total descaro. Podemos apreciar los ribetes buñuelescos que pasan por la transformación del protagonista en obispo, dedicado a estafar a los campesinos simulando encontrar cadáveres llenos de tesoros en sus granjas. El timo se basa en hacer creer que las joyas desenterradas pasan a pertenecer a la iglesia si no se abona una determinada cantidad de dinero para pagar los ritos del cadáver. Nadie queda libre de ser estafado por esta cuadrilla, especialmente entre las clases más marginales, las primeras en caer inocentemente entre las garras de los malefactores, cuyos botines se destinan principalmente a adquirir coches llamativos, champán y prostitutas. Menos relevante temáticamente que las dos películas entre las que apareció, Alma sin conciencia contiene algunas de las fases del Fellini más enérgico. Especialmente curiosa es la consecución de la primera estafa en una granja remota, la mejor introducción posible al desarrollo posterior de la historia. Unas campesinas que viven en una condición de miseria palpable resultan ser víctimas de su propia avaricia. La mezquindad de la estafa se fusiona hábilmente con la comedia negra, marcando el camino del resto de acontecimientos. El más joven de los estafadores, Carlo, interpretado por Richard Beishard, está casado con Julieta Massina en el papel de Iris, quien constantemente se pregunta cómo puede ganar tanto dinero como un simple vendedor. Augusto teme que Iris ejerza influencia sobre Carlo y entre tanto despilfarro, vemos cómo también se abre paso el deseo de emplear el dinero en causas nobles, es decir, un destello de humanidad que no podía faltar en la confección de unos personajes puramente felineanos. El crepuscularismo del director, sus motivaciones metafísicas, su simbolismo y deconstrucción de elementos neorrealistas siguen siendo la receta de muchas de las secuencias presentes. Las imágenes de almas sin conciencia están llenas de poesía y también representan la soledad y la culpa de manera conmovedora. Las ironías de todos los personajes de la película, mezcladas bajo un tono desenfadado, se completan con un elenco de intérpretes de bajo presupuesto funcionando a la perfección en cada rincón de una historia tan disparatada como entrañable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!